¿Qué es el CIMBIT? Bueno, en este momento estamos realizando un levantamiento aerofotogramétrico con el dron que tenemos del CIMBIT, en un convenio de colaboración que tenemos con la Ceremi de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Todo esto para poder tener una serie de insumos cartográficos y topográficos para el futuro proceso de reconstrucción e inclusive el Plan Maestro de Regeneración Urbana que se va a generar en toda la toma Felipe Camilo Haga y sus alrededores. Lo que estamos cubriendo es desde el final de la toma Felipe Camilo Haga, uno de los vértices del aeródromo de Rodelillo, hasta la Quinta Vergara y hasta la toma Farcas, parcela 11, que está al frente. Bueno, el objetivo es siempre apoyar a los organismos públicos, ya sea Municipalidad y o MIMBU, en los procesos de diagnóstico o reconstrucción que ellos necesiten. Y para ello nosotros entregamos esta información técnica base que va a ser fundamental para el futuro proceso de reconstrucción. Porque a través de ello se pueden identificar las construcciones preexistentes no dañadas, es cuadrarla con el catastro que está desarrollando el MIMBU y de todas las viviendas dañadas. Y con ello, como es un material georreferenciado, ellos van a poder cuadrar toda esa información, todo el levantamiento de riesgo fotogramétrico con todas las encuestas sociales de la FIBE de emergencia que están desarrollando. Y además, también del futuro proyecto de reconstrucción, el plan de reconstrucción que se desarrolla. Nosotros como CIMIR siempre podemos aportar información basal, de carácter técnico y científico, que le sirven a todos los profesionales que trabajan en el área. Siempre pensando en organismos públicos, ya nunca uso fluctuando para organismos privados, ni tampoco de usar la información de forma arbitraria y o discrecional, sin el consentimiento de quienes nos posibilitan hacer esto. ¡Gracias!